Porque tiene vivencia, porque tiene fuego y porque tiene fundamentalmente este acervo del chico que es el hombre del mañana. Esta es la finalidad esencial que el Instituto Provincial del Deporte ha puesto para auspiciar esta serie de encuentros en los que participan 127 municipios representados por chicas y chicos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y criaturas que a través del buen trabajo de Mario Daniel Serafini, además del fútbol, hacen estas cosas. Esa imagen corresponde al logo, al símbolo del Instituto Provincial del Deporte. Es la entidad que auspicia este despertar al deporte que está en una nueva jornada, que es la sexta, que tiene por ser de gimnasio de Grima La Plata y que ya recorre la cara de los protagonistas de uno de los match de ajedrez, Bahía Blanca, General Madariaga. Chicos que compiten, presencia que se va acrecentando jornada tras jornada. Hago propias las palabras de Horacio Aguielo respecto de la repercusión que despertará el deporte sábado a sábado va adquiriendo. Villagés Elberizo, protagonistas del segundo match, hoy a pleno. Los tres match van a desarrollarse con absoluta normalidad, esperamos, con la presencia y el entusiasmo de chicos, con jóvenes de 10, de 9, de 11 años. General Alvarado Quilmes, completando ahora con las imágenes lo que representará la competencia en ajedrez, en esta sexta ronda de despertar al deporte. Algunos metros más allá, chicos pintando, chicos dibujando. Presentación, simplemente presentación de ajedrez de pintura en esta sexta ronda de despertar al deporte por América TV, Horacio. María Soledad Samaniego, Flavia Matiuso, Carolina Cupaiolo, María Sol Guglielminetti, Alejandrina Lorenzo, Dolores Lanata, Silvia Montenegro, Jorge Lina Claveri, Luciana Ruedo, Paola Balcacel, Soledad Juliano, Gabina Cardoso y Marcela Tetás. Sus profesoras son Rosaria Verísimo y Mónica Bertolone. Lo que estamos viendo es un esquema de gimnasia aeróbica. Ellas están realizando un esquema de gimnasia aeróbica. Todas están muy contentas por lo que estamos viendo ahora. Están trabajando brazos, piernas. Y en este tipo de gimnasia es importante que las chicas coordinen. Laura, fíjate cómo acompaña al público. El público está acompañando bárbaro con las chicas. Lo que pasa es que la música lo lleva a que todo el mundo participe junto con las chicas. Que como la gimnasia aeróbica es una especie como de baile en esta edad, porque no es competitiva, hace como que todo el mundo se enganche y las apoye mientras ellas están bailando. Aparte se han venido todas muy lindas como para ir a un baile. Ahora la formación que tienen la están rompiendo y seguramente van a formar una nueva. Ha armado una nueva formación, están todas ubicadas al frente. Están acompañando con las palmas. Y eso hace que todos los chicos que estén con nosotros acá también las acompañen. Todas ellas pertenecen a la municipalidad de General Madariaga. Y seguimos en Despertar al Deporte. Vos o pintura, vos me dirás. Te propongo pintura, Horacio, si te parece. Yo estoy sorprendido, Georgina. Que gente de Quilmes ilustre, pinte, dibuje sobre esquí es curioso, ¿no? Es curioso, pero ellos dijeron que como en la Argentina hay esquí, bueno, lo representaron así. Es un deporte de la Argentina y lo tomaron como tal, independientemente de que ellos lo puedan practicar, cosa que no pueden hacer evidentemente ni en Quilmes ni en zonas próximas. Exactamente. Y un lindo dibujo, ¿eh? Muy lindo, mucho color. Eso es Quilmes, uno de los equipos que participa, de los cinco equipos que participan de esta sexta jornada. Desplazamos la cámara para encontrarnos con General Madariaga. Y aquí vuelven a aparecer los deportes, manifestaciones distintas. Exactamente. Vemos globos aerostáticos, deportes acuáticos como el buceo, como el windsurf. Y aparece el alpinismo como una manifestación que se la vio bien poco ilustrada, ¿no? También. Son originales en realidad. Dos propuestas originales de Quilmes y de General Madariaga para ilustrar esto que es pintura, que es dibujo, que no tiene ganadores simplemente por el afán de competir, por el afán de manifestarse a través de, justamente, de la pintura y del dibujo. Total el espíritu de despertar al deporte del Instituto Provincial del Deporte para usted, a través de América TV, para regresar dentro de algunos minutos nada más.